Ya claro, y ahora no tengo... Vale, aunque no corta... Necesito encontrar algo para apilarlo Toca ¿Dónde está? A ver... Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Vamos a ver... Me jodas que voy a estar ahora de modo farming. Vamos a ver... ¡Hodoclash! ¡Oh! ¡Hostias! Espérate, 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 espérate. ¡Modo... ¡Hostia put! ¡Modo clásico! Este modo clásico, pero no tan clásico. ¡Mira esos píxeles, papu! ¡Mira esos píxeles, papu! ¡Buenos días! ¡Tenidos parados, papu! ¡No! ¡Vamos! Algo impide que los suministros caigan. Ah, hay una segunda cuerda sujetándolos. Algo impide que los suministros caigan. 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 No tengo madera para hacer flechas, ¿no? En teoría. Algo impide que los suministros caigan. 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 ¿Y esa sangre? ¿Dónde estás? Oh, no. ¿Miguel? ¡Miguel! 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 Todas las regiones del mundo parecen tener su propia criatura bípeda que habita en el bosque. Aquí se conoce como Sissimite, que significa guardián del bosque. Dicen que es grande y simiesco, y que mata a los hombres humanos de inmediato. Pero que se lleva a las mujeres a su cueva para aparearse. Esperamos que no. ¡Miguel! ¡Miguel! Si, la verdad ya está! ¡Miguel! Joder. Espero que eso no sea de Miguel. ¡Oh no! Sí, no lo conozco! Ah, 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 ah. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! Tengo que ir con cuidado. Tengo que ir detrás. Allá arriba. Se va a saltar en cualquier momento. No aparece. Aparece como si fuese un script. Simplemente. No aparece como si fuese un script. No aparece como si fuese un script. No aparece como si fuese un script. Sí, lo sé, lo sé. Por eso he hecho directo por la mañana. No aparece como si fuese un script. ¡Oh, puta! No tengo flechas ¿Una qué? ¿Una qué? Le he dado Joder Vale, te has cragado uno Son dos Exacto Vale, te has cragado uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Por cierto, no lo has visto, pero te puedes poner los trajes originales de Tomb Raider Del 1 y del 2 Y otro que no me acuerdo exactamente de qué juego es No, creo que es del 4 o el 3 Ahora cuando lleguemos a un campamento, si llegamos antes de qué corte Te lo enseño Espero que Jonah no se haya encontrado también con la parejita feliz Espérate que esto es vida ¡Suscríbete al canal! 6 de junio Padre parece seguir conservando su entusiasmo, aunque tengo mis dudas Durante la noche pude ver el reflejo de la luz de la luna en el blanco de sus ojos Tenía la mirada perdida en las estrellas Si no fuera por todas las historias que ha compartido sobre el Amazonas en el pasado Pensaría que estaba triste Incluso apesadumbrado Puede que los causantes de tanta consternación Sean los insectos que logran abrirse paso por las mosquiteras Con las que cubrimos nuestras cabezas Ah, no Había que probar El avión ¡Jonah! ¿Estás ahí? Esto es la peor idea que puedes tener en tu vida Suerte tienes de no haberte rajado entera Creí que habías muerto por mi culpa Oye ¿Sabes qué ha sido de Miguel? No lo consigo No lo consigo Si no lo sacamos Si no lo sacamos se te pondrá peor Siéntate ¿Seguro que sabes lo que haces? Eh... Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto No mentiré, te va a doler ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? ¿La tormenta? ¿La del mural? Eso No lo sé A lo mejor Deberíamos detenernos Y analizar la situación Nos precipitamos en esa tormenta No pensaba que fuera a ser tan fuerte Y yo Debería haber insistido en que diéramos la vuelta O sea, te entiendo Te centras en un problema Y lo demás desaparece ¿Qué te parece? ¿Yona? No Yo Yo te apoyo Va a cambiar totalmente Y elegí así Casi siempre Pero si morimos ¿Quién detendrá a los cataclismos? ¿Quién impedirá que la trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante Porque si no lo hago Defraudaré a todos Aunque Por unas pocas horas Podríamos Haber dado la vuelta Se ha tragado el orgullo Raro A lo mejor debería ponerle nombre ¿Vale? Eli Uno de mis primos Se pasaba el día pegado a mí Adiós, Eli Esos bichos me dan mucho asco Los que se te meten Gracias Deberíamos irnos Si encontramos Kuwak Yaku Podemos pasar la noche Muy bien Creo que podemos ver el pueblo A través de esas enredaderas Aquí Vale Recuperar a Yona Es un alivio Sobre todo Después de lo de Miguel Al menos Yona no me preguntó Por lo ocurrido Por los jaguares No quiero que se preocupe Si queremos vencer a la trinidad Tenemos que estar alerta Estás preparada Para ver esto Ok Puedo mejorar el arco Puedo mejorar el arco Mola Vale Vale ¿Estás preparada? Es que no sé si estás por aquí Si veo que no contesta Sigo con la historia ¿Ganas? 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 Esta vez esta. En fin, esta, ah ya estas. Pues te estaba grabando un vídeo. Te vas a joder. Te va a mandar el vídeo de estos modos. Esta. Esta. Que es una Lara antigua. Pero es que si quieres más antigüedad todavía. No pasa nada. Que Cintura de Avispa. Llega con vosotros. Llega con vosotros. Podemos pasar por aquí. Échame una mano. De Tomb Raider 1 y 2. Hay que decir que prefiero esta, ¿sabes? Antiguo, antiguo. Tú eras Tomb Raider 1. No, no me acuerdo cuándo salió. Pero... Tiene ya su... Su más de 15. Esto no lleva a ningún lado. Y 16 también. Oh. Dios. Ya casi estamos. Falta poco. Lo he oído antes. ¿Qué pasa? Oh, te tengo. ¿Estás bien? Estoy bien. Un par de escalones más. Vale. Vale. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. ¿Quién crees que construyó todo el salón? ¿Pudieron ser los incas? Sabían mucho sobre hidráulica. ¿Esto qué es? Esto es para aprender. El puente está bajando. A lo mejor podríamos levantarlo con esos contratos. Quizá. No lo entiendo. Es muy parecido al criollo. Espero que la estructura esté aquí. Porque vamos de camino hacia ese puente. Yo también. Vale. No tengo ni puta idea de quechua. Comprensible. Yo tampoco... ¿Quieres probarla? Yo aquí me quedaré con las botellas que encontraste en el cargamento. El quechua tampoco lo controlo yo mucho. Eso es verdad, ¿eh? Pesa mucho. Échame una mano. Tengo muy claro... Si tengo que acercarla o alejarla. Nada. Vale. Vamos a soltarla. Despacio. Es necesario que el agua fluya. No, no, no. No, 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 no. Es necesario que el agua fluya. Es necesario que el agua fluya. Que sí, que sí. Es necesario que el agua fluya. Que ya que lo pillo. Pero es que si muevo esto para enfrente no pasa nada. Es necesario que el agua fluya. Es necesario que el agua fluya. O sea, vale. Yo hago esto. Es necesario que el agua fluya. Es necesario que el agua fluya. Es necesario que el agua fluya. Que sí, Lara. Joder. Me está poniendo nervioso. Es necesario que el agua fluya. Claro. Al final te tiras al agua, eh. Para que fluya. Es necesario que el agua fluya. Eso ha hecho algo. Creo que el agua hace funcionar el puente.